¿Qué es la Fundación Euroamérica? Es un dolor colectivo, es una incertidumbre, un miedo ante el futuro que nos ha producido esta pandemia horrible. Hay algunas reflexiones que podemos compartir. La primera de todas es que nuestra prioridad es, por supuesto, resolver los problemas sanitarios. En primer lugar, evitar que la pandemia se expanda y curar a nuestros ciudadanos. No hay incompatibilidad, creo, sinceramente, entre salud y economía. Pero es verdad que, en segundo lugar, el gran reto es recuperar la economía de una recesión brutal que vamos a sufrir en términos de crecimiento y, sobre todo, de paro. Y, en ese sentido, creo que la prioridad de los gobiernos es hacer todo lo que sea necesario para que nuestra economía se recupere. Y, en tercer lugar, yo diría que reordenar el mundo, reconstruir las bases sobre las que estamos construyendo un mundo globalizado. Una globalización irreversible, porque aprovecho para decir que no creo que las tentaciones nacionalistas sean la solución. Por eso, quiero reivindicar también desde la Fundación Euroamérica que mantengamos el nivel de relaciones entre Europa y América Latina. Nuestro marco está muy bien regulado por acuerdos bien ordenados. Ahora tenemos pendiente el gran acuerdo entre Europa y Mercosur, que también forma parte de esa globalización ordenada, de ese comercio regulado. Yo pienso que no es el momento de cerrarse en las fronteras y creer que en el marco de la nación están la solución de los problemas. No, no es un problema de menos globalización, sino de mejor globalización, de una globalización más ordenada. Y creo que la globalización es irreversible y que no podríamos parar la globalización si no fuera a costa de gravísimos daños para nuestra economía y para nuestros ciudadanos. Creo que en ese sentido tenemos que reflexionar sobre lo que son los marcos de nuestra política futura. Y yo, en ese sentido, querría destacar algunos elementos que son claves. En primer lugar, la política en todos los países, desde luego también en América Latina, necesita de grandes pactos. Es el momento de los grandes acuerdos. Lo que estamos decidiendo son medidas que van a afectar a las futuras generaciones y no las puede tomar un gobierno solo. Creo, sinceramente, que es el momento del pacto, de la política grande, de la política noble, de la política que supera viejas formas y que establece nuevos acuerdos entre gobiernos y oposición para que todos juntos revaluemos la función pública y demos seguridad y certidumbre a los ciudadanos. En segundo lugar, creo que también es un momento para no olvidar que los más vulnerables nos necesitan y que nuestras políticas tienen que estar dirigidas a los más vulnerables, a los que más nos necesitan. Y, desde luego, a fortalecer nuestros servicios públicos, especialmente el servicio sanitario, la sanidad universal. Y, por último, creo que es el momento de hacer una nueva narrativa en favor de una cultura de la solidaridad y del pacto, de la redistribución interna de los esfuerzos, de combatir la evasión fiscal, por ejemplo, y de redistribuir los ingresos para que haya una mayor igualdad y para que los estados sean capaces de afrontar esas demandas de los ciudadanos en favor de servicios públicos universales de calidad, que nos den seguridad, que nos den certidumbre y, al mismo tiempo, que nos permitan recuperar la credibilidad de la política. Esa renovación del contrato social, en mi opinión, es imprescindible. Todos tenemos mucho que hacer. Probablemente también es el momento de que Europa muestre a América Latina su solidaridad con algo que es, en mi opinión, fundamental, que es reestructurar las deudas públicas de muchos países pobres, inclusive de países de renta media, que van a necesitar que Europa apoye en los organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a otros organismos, la necesidad de esa reestructuración de la deuda para que los países pobres puedan hacer frente a unas reclamaciones sociales tan elementales, tan humanitarias como las que se derivan de esta pandemia. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.